Bueno, el proyecto se llama de automatizar una bomba de agua. La idea es que si tenemos un tanque situado a 5 metros de altura, en forma automática la bomba se deberá activar cuando llegue a un nivel mínimo y dejará de funcionar cuando se llene el tanque a un nivel máximo. Para eso vamos a usar este dispositivo que se llama Siemens Logo. Este es el foco indicador, este es el switch para encenderla. Y aquí tenemos la bomba para simular el pozo, digamos, y este sería el tanque, donde tenemos un flotador para el nivel mínimo y un flotador para el nivel máximo. Así que venimos y encendemos la bomba. Ahorita al encender aquí, se va a activar esta bomba. Lo hemos hecho sin agua por tiempo. Sale el agua por esta bomba y va a empezar a llenar este dispositivo. Como podemos ver, ya está arrancado. Ahí se ve el foco indicador que ya encendió. La idea básica es que cuando el agua empieza a subir, va a subir a este nivel. Aún no se ha apagado. Hasta que llegue el segundo nivel, ya se apagó. Ahí la bomba se apagó automáticamente. Luego, cuando empiecen a sacar el agua, este flotador va a bajar, pero la bomba todavía no se activa. Tiene que activarse hasta que llegue al nivel mínimo, cuando este sensor se active. Ahí se activó nuevamente. Y se repetirá el proceso. El agua empezará a subir. Al medio nivel. La bomba sigue trabajando hasta que llegue al nivel máximo. La bomba se va a desconectar. Luego igual, desciende el agua. Vuelve a activarse. Y así se repetirá el ciclo durante toda su vida, mientras esté prendido ese interruptor, o hasta que algún componente falle. De esta forma, podemos hacer un sistema con una bomba en un pozo y un tanque. Y nunca nos tendremos que preocupar, porque el agua se acaba automáticamente. El agua estará subiendo. Cuando se llene el tanque, no se va a rebalsar. El solo se va a apagar, y cuando el agua se acabe, el solo volverá a arrancar. Y así, toda la vida, hasta que algún componente falle, ¿verdad? De ahí no tendría por qué apagar. Bueno, aquí tenemos un pequeño diagrama que he hecho. Algo mal hecho, pero más o menos, creo que tal vez se entienda. Aquí es donde va a estar todo el sistema de control, ¿verdad? Bueno, principalmente tenemos el switch de encendido. Que va a activarlos todos, mandándolos corriente. Al logo. Y... Mandando corriente de alimentación para el sensor de la nivel baja. Entonces, eso... Nos indica que la bomba va a arrancar. Porque en el nivel bajo, esto está unido. El switch. Y le va a mandar corriente al I2. Este I2 es una entrada del logo. Que al mandarle corriente aquí, activa estos dos contactos. Que son Q1 y Q2. Entonces, automáticamente enciende. Pero cuando el nivel suba, esto se va a apagar. I2 se quedaría sin corriente, se apagaría el logo. Pero, le vamos a hacer un sistema que se llama reenclavamiento. Entonces, sacamos una muestra de la corriente que le ha llegado a la bomba. Y esta va a retroalimentar la entrada de I2. Para que no se apague el sistema. Entonces, entra la corriente. Enciende este switch. La bomba. Porque está unido. Porque está vacía la cubeta. Empieza a trabajar la bomba. Luego, que ha trabajado la bomba. Mándale retroalimentación. Para I2. Y aunque este se desconecte. Ya está retroalimentado por I2. Y el logo seguirá trabajando. Hasta que el sensor de la alta. Se desconecte. Porque este como está vacío también. Está desconectado. Cuando él llegue al nivel. Él va a desconectar. Y esto nos servirá de reseteo. Nos cortará la alimentación. Que viene de la bomba. Hace el I2. Al cortarlos aquí. La energía. Este se va a resetear. Y quedará a cero. Entonces se nos apagará la bomba. Luego. El nivel del agua empezará a bajar. Cuando el nivel de agua baje. Este se va a desconectar. Se va a volver a desconectar. Pero no les hará ningún efecto. Hasta que se vuelva a desconectar. A conectar este. Del nivel bajo. Entonces volverá a hacer el ciclo. Y así es como lo he hecho. Yo. Primero la entrada de corriente. Luego el nivel de la baja. Luego la retroalimentación. Que viene de la bomba. Luego. Aquí también. Hemos conectado el foco indicador. Está aquí en Q2. Y. El nivel de la alta. Cuando llegue al nivel máximo. Ahí se desconectará. Bueno. Ahora nos vamos ya. A la parte práctica. Aquí tenemos el switch. Que nos dará el encendido inicial. Este está conectado. Directamente. A la alimentación. Luego. Pasa la corriente. Por ese interruptor. Llega a la entrada del logo. Es alimentado. Por esta línea andaranjada. Los switches. Que los harán el encendido de la bomba. En Q1 y Q2. Es la alimentación. Y. Aquí nos sale ya el cable para la bomba. Y de Q2. Sacamos el cable para el foco. Y aquí tenemos. La retroalimentación. De la salida. De corriente de la bomba. Que está conectada. En serie. Con el switch. Del nivel máximo. Para que se nos resetee. Al momento que el switch se active. Y está conectado. A la entrada del I2. De. El Siemens. Y. Por supuesto. El tierra. Ahora que está alimentando. El logo. Y. Alimentando. La bomba. Y alimentando el foco. Entonces. Es así como. Trabaja. Le damos aquí a encender. Mientras se resetee. Luego no trabajar el foco. No se activaba todavía. Hasta que ya el se reinice. Ahí activó. Empieza la bomba a trabajar. Y el mismo ciclo. Como había explicado antes. Cuando encienda.